Es el momento de saber quiénes son los mejores. Ellos volverán a cantar la canción por la cual fueron elegidos, teniendo la oportunidad de demostrar su crecimiento, probar a los entrenadores de qué están hechos y así conocer a los finalistas. Quedan seis cantantes por equipo. En el equipo Anacarina, Shania Lazo, Gonzalo Cujón, Francesca Siche, Sebastián Reategui, Tiffany Terrones y Nicole Tudela. En el equipo Eva, Valeria Zapata, Eric Napa, Kevin Villaverde, Mauricio Ormeño, Eduardo Baluarte y Josué Aldave. En el equipo Calimba, Sandra Saldaña, Michael Villar, Miguel Ángel Rodríguez, Amy Gutiérrez, Dayana Paukar y Camila Castillo. Se armarán dos grupos de tres cantantes por equipo. Ellos cantarán la canción por la cual se hicieron conocidos en La Voz Kids. Los entrenadores tendrán que escucharlos uno por uno. Y al final tendrán la más difícil decisión. Elegir a sus dos finalistas. ¡Que empiecen las semifinales! Nuestra primera semifinal es del equipo Eva. Valeria Zapata, Josué Aldave y Eduardo Baluarte. Valeria, Eduardo, Josué, chicos, ¿cómo se sienten de haber llegado hasta aquí? Muy emocionadas. Muy contentos. Es que sí, han sido tan buenos, tan buenos que han llegado hasta este momento y definitivamente va a ser muy difícil tomar una decisión. Me imagino que sí. Pero bueno, es un paso más en su carrera. Aquí comienza todo. ¿Sí, reina? Preciosa. Estás hermosa. Véngase para acá. Quiero que se den un fuerte abrazo. Ahorita, Valeria, que le den un fuerte abrazo porque ella va a ser la primera en subir al escenario. La señorita preciosa, guapísima. Ya sabes, todos los consejos que te dieron los vas a tomar en cuenta, ¿sí? A cantar con el alma preciosa y a disfrutarlo mucho, ¿ya? Gracias. Abrazo. Vamos, preciosa. Suerte, Valeria. Suerte, te vamos a ver desde acá. Yo, mi amor. ¿Y esta niña cómo se llama? Valeria Zapata. Vale. Valeria Zapata, con tan solo nueve años, vino de Chiclayo para mostrar su talento. Ella apenas pisó el escenario, dio a entender que no era solo un talento. Canto como los grandes, y emocionó a los tres entrenadores, resultando Eva como la premiada de la noche. Valeria buscó crecer más a través de sus ensayos. Estoy enamorada de este lugar. Yo tengo muchas ganas de ganar esta batalla y seguir en la voz, kids. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. En las batallas cantó, estoy enamorada de mi país. Y demostró que es una de las cantantes de mayor potencial en la competencia. Siempre hay uno que destaca por algo, que sé yo, pero tiene algo. Esta vez me voy a quedar con... Me voy a quedar con Valeria. Valeria, gana esta batalla. Mi sueño es ser una gran cantante y llegar hasta la final de La Bosque. En esta semifinal, para el equipo de la maestra, Eva y John canta, Mujer enamorada, la gran Valeria Zapata. A ver cómo canta. Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le robo a la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer, yo soy una mujer, yo soy una mujer, yo soy una mujer, que se enamora, oyendo una canción, o algún poema de amor, soñando en el silencio, que se enamora, soy una mujer, soy una mujer apasionada, que ríe, y que también a veces llora. Tan soló luna, tan soló luna, canita te agarró la cabeza. Tan soló hoy, tan soló hoy, una sempre y frágil, soñadora. ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¿Cómo baja? ¿Cómo baja la escalera? ¿Pueden, por favor, envolverla, envolverla de una vez en este caramelito? Dime tú que sabe ella. A ver, ¿ah? ¿Pueden envolver ese caramelito de una vez? ¡Es un dulce! ¡Qué barbaridad! ¡La manita! ¿Cómo está la manita para todos? ¡Por favor! Sí, está increíble. ¿Dónde tendrá la pila para irse a la sacar? De verdad. Está increíble. ¡Qué cosa tan linda, por Dios! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Cómo que es tan chiquita mi propuesta! ¡Muy bien! ¡Hermosa! ¡Cantado hermoso! Abrazo de los compañeros, ahí está. Cuéntanos cómo te sentiste, hermosa. Muy contenta. ¿Sí? Sí. Ya, relajada un poco ahora, ¿sí? Sí. Ya cantaste precioso, con una experiencia, como si hubieras vivido mucho. ¿Ah? Muy bien. Bueno, ahora sí, Eduardo, te toca. ¿Estamos listos? Claro. ¿Sí? Con esa sonrisa siempre. Acuérdate lo que te dijeron de esa sonrisa linda. ¿Ya? Sí, mi amor. A cantar con el corazón. Vamos. Te vemos desde aquí. Suerte. Eduardo Baluar Teresa. Presente. Eduardo comenzó su sueño en las audiciones a ciegas. ¡Cantando el bus, amor va, y el amor renacerá! Los tres entrenadores quedan encantados del carisma de este joven talento de impresionante voz, siendo Eva la más contenta por tenerlo en su equipo. Para Eduardo, las batallas eran un nuevo reto para lograr su sueño. Me voy a concentrar en la canción. Y se lo voy a ver todo en mí. En las batallas, Eduardo cantó con tanta naturalidad y frescura que Eva no dudó en elegirlo, viendo en él a su caballito ganador. ¡Esta batalla la gana... Eduardo! ¡Eduardo! Yo vengo a la voz kit porque quiero demostrar mi talento, el talento que Dios me dio. Tu sonrisa es algo que lo identifica. Canta en esta semifinal. Sueña el señor Eduardo Baluarte. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Siembra en tu camino, un nuevo destino, que el sol brillará. Donde las almas se unan de luz. La bondad y el amor renacerá. Donde las almas se unan de luz. La bondad y el amor renacerá. Sueña, sueña, sueña. Sueña, sueña. Sueña, sueña. Muchas gracias. Muy carismático, me gusta mucho. Y tiene bonita voz, tiene muy bonita voz. Qué manera. Qué carisma de niño, Dios mío. Qué manera de complicarme la vida. Exacto, qué manera de complicarme la vida, ¿no? No quisiera estar en tu lugar, Evita. Ay, Dios mío. Son excelentes. Este niño tiene una voz. Sí. Canta su timbre voz tan limpia, tan limpia. Preciosa. Unos agudos bellos. ¡Ey, Eduardo! Muy bien lo has hecho, precioso. Y no perdiste nunca esa sonrisa. El abrazo, a ver. Fuerte. Fuerte, ahí está. ¿Cómo te sentiste? Un poco de nervioso porque estaba mal de la garganta, perdita. Pero tú sabes que no se notó, pero nada, nada del problema de tu garganta, al contrario. Has estado muy bonito, muy dulce, muy suave, sin perder la sonrisa que siempre te dijeron que la mantengas. Así que, bueno, ahora sí, nos toca ver a Josué. Eso, véngase para acá. Vamos, Josué, te toca. Mucha suerte. ¿Sí? Sí. Vamos a estar viendo y esperando por aquí. Chao. Tranquilo. Vamos, Josué, te toca. Vamos, Josué, te toca. Vamos, Josué. Vamos. Vamos, Josué. Y yo no me doy por vencer. Ahora sí, vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti. Para usted, ¿quién debe pasar a la gran final? Los tres. Eso, véngase para acá. Vamos, Josué, te toca. Mucha suerte. ¿Sí? Sí. Vamos a estar viendo y esperando por aquí. Chao. Tranquilo, ¿ah? Me gusta cantar la música mexicana, el rock y la música criolla. Josué Aldave vino a resaltar su experiencia en el escenario. Él, en las audiciones a ciegas, vino a sorprender con un vals peruano. El vaso de java, aromas de mis cosas. Al ritmo de Chabuca Granda, se gana el cariño de los entrenadores, en especial de Eva. Yo siento que le voy a poner mucho sentimiento y creo que a Eva le va a gustar. Estoy tocando fondo. En las batalla, se interpreta con bastante sentimiento la canción tocando fondo y al final logra ser el mejor del trío. Esta vez, me quedo con Josué. A Eva le voy a demostrar mi talento y mis ganas de ganar el concurso. De Eva y yo, se viene una canción de la maestra Chabuca Granda. La flor de la canela canta José Aldave. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria. El viejo puente, el río y la lameda, déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la lameda, asmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa, airosa caminaba la flor, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Un poquito intermitente, ¿no? Un poquito intermitente, o sea, le faltó un poco de gracia y le faltó también entonación. Sí, o sea, me gustó, quizás no me fascinó. Exacto. No sé si eso te ayude un poco. Y mira que la canción lleva mucho ritmo, entonces era fácil involucrarte con la canción. Falta un poquitito más de entrega. Exactamente. Un poquitito más. Muy bien, hermoso. Lo has hecho precioso, con un estilo personal, ¿ah? Sí. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Un poquito nervioso. ¿Sí? Sí. ¿Y de ahí se te fueron los nervios? Sí. ¿Sí? Al acordarme de Chauca Granda, cuando ella pasaba por la alameda, fue algo maravilloso. Ay, tan lindo, amor. Bueno, les deseo mucha suerte. Chicos, vengan acá, porque ahora necesitamos un abrazo fuerte del grupo, porque los tres tienen que subir al escenario. Es un momento difícil, pero lo tienen que pasar para hacerse más fuerte. Esta carrera es así, de momentos duros, momentos difíciles y momentos muy gratos. Sí. Y ustedes nos han dado, además, un momento hermosísimo escuchándole las voces a los tres. Les deseo mucha suerte. Muchas, mucha suerte. Bendiciones, que gane el que mejor lo ha hecho en esta oportunidad, porque los tres son de verdad muy buenos, pero tienen que subir al escenario, chicos. Mucha suerte. Vamos. Muchas bendiciones. Gracias. Chao, mis amores. Es el momento que Eva tome una difícil decisión. Maestra de Bayou, mucha suerte. Llegó el momento de conocer quién será su finalista. Ingresan nuevamente al escenario Valeria, Eduardo y Josué. Un fuerte aplauso para ellos. Han hecho un estupendo trabajo en esta semifinal. Pequeños compañeros, por favor, a su posición. Suerte para los tres. Maestra de Bayou, escuchamos sus comentarios. ¡No, no, 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 no! Qué terrible es estar en este lugar cuando hay algo tan hermoso que uno tiene frente a los ojos y que te han deleitado los oídos. Ustedes son una semilla. Son una semilla maravillosa que cuando tengan que dar frutos van a ser el orgullo del Perú. Porque como peruanos yo auguro que ustedes cuando crezcan van a pasear por el mundo. Esa hermosa voz con un escudo y una bandera grandota, blanca y roja. Transportando al Perú y dejando semillitas para que todo el mundo se entere que el Perú es grande y hermoso. Tengo que decidir. Los quiero a los tres. Gracias por haber hecho caso. Sobre todo tú, Valeria. Gracias por haber permitido que yo baje tu tono. Cuando te escuché ensayar, que estabas muy alto, muy alto, muy alto. Y te decían, baja el tono. Y lo bajaste. Y ustedes dos, gracias por encantar y alegrar mi corazón de esa manera. Y por haber confiado los tres en mí. Muchísimas gracias. Hay que tomar una decisión maestra. Ya sé, ya sé. Ya está. Le doy unos segunditos. Vamos a darnos el abrazo, chicos. Ya sé que tengo que decidir, pero no quiero. Bueno. Muy bien. Wow. Suerte, compañeros. Mucha suerte. Maestra Eva y yo. Para usted. ¿Quién debe pasar a la gran final? Los tres. Solo una voz. Gracias. Bueno. Bueno. Nunca olviden que son buenos. Nunca olviden que hay que seguir trabajando. Que ustedes recién empiezan. Esa es la primera puerta que tocan y que se les sea abierto. Este es un escenario que tienen que valorar para toda su vida. Haber estado ahí, ya es estar ganando. ¿Ok? Entonces. ¿Me van a ayudar o no? ¿Qué es la voz? Valeria, Eduardo o Josué. Solo una voz pasa a la gran final, maestra Eva. ¿No me van a decir yo nada más? Gracias. Ok. Bueno. ¿Pasa a la gran final? Valeria. Valeria está en la gran final de la voz, kids. Muy bien. Vale. Felicitaciones. Vaya a abrazar a sus compañeros que han hecho un gran trabajo también. Ay, 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 compañeritos. Vengan por acá. Los queremos mucho. Vayan a darle un abrazo a su entrenadora. Pequeña. Yo los voy a volver a ver. ¿Ok? Muchas gracias por haber confiado en mí. Muchísimas gracias. La maestra lo dijo. Ustedes son semillitas. Y las semillitas saben que tienen que crecer. Así que tienen mucho, pero mucho camino por delante. Hoy el momento es para Valeria. Pero a ustedes les tocará pronto, se los prometo. Les damos un gran aplauso. Cada uno demostró por qué son semifinalistas. Pero Eva se inclina por la interpretación de Valeria Zapata. Me sentí muy contenta, Saray. Y todo lo mejor de mí para ganar. Para nosotros te ha sido mejor. ¿Ya, mi amor? Ya. Que Dios te lo diga el hito. Tú sabes lo que tienes. Bueno, muy emocionado. Y agradezco a Dios por esta oportunidad. Y a todos ustedes. Nunca pensé haber llegado hasta aquí. Hay muy buenos competidores. Y yo creo que ha sido una decisión justa. Valeria es una niña que canta muy bonito. Y es verdad también. Gracias. Escogí a Valeria Zapata porque... Valeria se robó el corazón de todos. Y se robó mi corazón. Canta lindo. Está muy chiquita y tiene mucho para poder. Y van a ver que ella va a dar mucho, mucho a lo que hablar. No sé... No sé... Vivir sin todo escondido. Ese día llegará... No... No sé... Que Dios... No sé... No sé... Por venir... Vino... Ahora al fin. Vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti A continuación, viene la semifinal del equipo Anacarina Sebastián Reategui, Shania Lazo y Nicole Tudela Tania, Sebastián, Nicole, ¿cómo se sienten ahora que van a entrar en escenarios emocionados? Es una mezcla, un montón de sentimientos Pero bueno, saben perfectamente que de ustedes tres que han sido los mejores va a quedar uno Yo les deseo de verdad de todo corazón toda la suerte Pero además que lo disfruten como siempre les dije desde el comienzo Pero ahora aún más, porque han llegado hasta aquí que es tan difícil Después de tantos que han participado, ustedes han sido excelentes voces Tenemos que pasar, reina, te toca a ti primero Vamos a verte desde acá, te vamos a desear toda la suerte del mundo ¿Sí? Sí Y a cantar con el corazón como siempre te digo Chao, preciosa Un abrazo, un abrazo de grupo Un abrazo de grupo Así, yo también Ya, ahora sí Suerte mi amor Chao Shania la sobrino desde Pisco para mostrar su talento Chao, que en mi frente a mí Esa es mi refleja No sé quién yo Yo soy yo Chao Chao, que en mi frente a mí Esa es mi refleja Esto se iba a definir por la actitud que cada uno de nosotros ponía en el escenario Y creo que puede ser una de mis ventajas En las batallas, ella deleitó con la canción Estés en donde estés La persona que pasa la siguiente etapa es... Chania Quiero que la gente tenga un bonito recuerdo de mí y de mi voz Chania Lazo canta en esta semifinal Mi reflejo, adelante Hoy no reconocí Aquí en mi frente a mí Mi reflejo no mostró Quién soy en verdad Un día más Que en mi corazón Tengo que ocultar Todo mi sentir Al final Sabrán cómo soy Que pienso en verdad Ese día llegará Ese día llegará No Yo quiero aparentar Quiero ser realidad Mi reflejo no mostró Quién soy en verdad Quién soy en verdad No, me gustó mucho Me preocupó al final porque siento que ya empezó Ya pasó de esa voz natural a empezar a utilizarla realmente Y creo que la está poniendo en la garganta En algunas de las cosas que hacía Sí Y eso la puede lastimar Pero al final estaba preocupado por eso Cuando estén bien preparaditas Cuando estén utilizando bien su aire Y su diafragma Y la potencia que tienen Y hagan pues los ejercicios que tienen que hacer Para mantenerlo durito ¿No? El abdomen Obviamente Todos los que quedan son muy buenos Pero creo que hay algunos que brillan O sea, que los ves y dices Este tiene que ser Muy bien Amor Lo has hecho excelente No se te notó para nada nerviosa Has estado muy bien ¿Cómo te sentiste? No sé Me sentí diferente No sé No puedo explicarlo Es inexplicable Definitivamente Bueno, pero lo has hecho muy bien Has pedido la voz Has hecho el final que quería Eso es bueno Porque es la corazonada Lo que ustedes sientan en ese momento Y exprésenlo cantando Sí, con mucha emoción Sí, Sebastián Te toca, Rey ¿Cómo estás? Muy nerviosa Vamos Vamos a darle un abrazo a Sebastián Para que esté toda la energía del mundo ¡Ay! ¡Ay! Me quedo sin aire Bueno, Rey Mucha suerte, amor ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí Pase usted por acá Y usted por acá conmigo Mucha suerte A cantar con el corazón Como siempre te lo digo ¿Sí? Vamos Chao Sebastián Reategui Bienvenido a La Voz Kids Sebastián Reategui Vino a este concurso Ya con experiencia En otros programas Él entró al escenario A nunca darse por vencido Vale la pena esperar Con su carisma Sebastián convenció De ser un artista completo Y Ana Karina Celebró porque formó Parte de su equipo Los errores No se eligen Sebastián tomó Con mucho entusiasmo Sus ensayos Antes de la batalla Y no fallé Cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Los errores No se eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar No quiero Me perdones No me pidas perdón En las batallas Sebastián cantó Nada de esto Fue un error Brillando con luz propia En el escenario Y siendo el elegido Por Ana Karina Quien pasa a la siguiente etapa Es... Sebastián Sebastián es el ganador De la batalla Mi sueño más grande Es grabar un CD Y triunfar en todo el mundo Él nos dice Yo no me doy por vencido Es lo que nos canta Sebastián Reategui En esta semifinal Adelante Me quedo callada Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un brido Cuando menos te lo esperes Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy Y te miro Y te lo digo A los gritos Que te ríes Y me tomas Por un loco a herido Pues tú sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Mis sospechas Cuando te nombré Y yo Y yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Gracias Sebastián Gracias por estar aquí Me encanta Me encanta Y transmite con verte Sus ojos transmiten O sea te vuelve a ver a cualquiera Y sin desplazarse tanto en el escenario No Es tan verdadero Es tan sincero Auténtico Es tan auténtico Que mira Ya Exacto Y también tiene una voz Muy bonita Mira sin decirme nada Eva Lo entendí todo Gracias Ahora no me vengas Pero mi corazón Dice ah Por favor Bueno mi corazón Sigue mandando Dentro de todo Si tienes razón ¡Bravo! Muy bien Muy bien Lo has hecho excelente Muy bien Lo has hecho excelente Súper tranquilo Algo un poquito nervioso al comienzo ¿No? Sí Pero de ahí saliste con el chorro de voz ¿Cómo te sentiste tú? Con muchos nervios Pero di todavía en el escenario Además es una canción Que habla de no darse por vencido ¿No? Y tú has hecho eso Reina preciosa Te toca Bueno a ver Relajémonos un poquito ya Porque tienes que salir con toda la voz Véngase como acá Vamos Lalo Lalo ¿Por qué Lalo? Por Lalo Lalo Siempre hay una loca en el equipo ¿No? Sí Lalo Vamos Nicole Mucha suerte mi amor Te acompaña Vamos 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 Mi finalista es Ay Nicole Mucha suerte mi amor Gracias Vamos Vamos ¿Qué quieres ser? ¿Una gran cantante? Sí ¿Eso es lo que quieres ser? O de repente actriz O de repente conductora ¿Qué quieres ser? Porque me han contado que te fascina Dice que entras a los estudios en televisión Y mira las luces Y mira las cámaras Sí ¿Quieres trabajar en televisión a la larga? Sí No sabes si cantando Si actuando Si animando Pero algo de tener Si puedo hacer todo mejor Nicole Entró a las audiciones Para hacerse un nombre en la televisión Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Ella cantó una canción de Cristina Aguilera Y celebra con Ana Karina Quien la escogió para su equipo Nicole inició su crecimiento Con los ensayos de batallas Ganará la batalla Al quien dé todo de sí Al que se esfuerce más Y quien dé todo el corazón Nicole emocionó en las batallas Interpretando un tema de Laura Pausini Es imposible separar así La vida de los dos La soledad Esta batalla La pasa Nicole A pesar de la difícil decisión Ana Karina se decidió por ella Canta en esta semifinal Pero me acuerdo de ti Del equipo de Ana Karina Nicole Tudela Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa Que tengo en casa quien sueña con verme llegar No Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti no Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Gracias Gracias Nicole Gracias Gracias ¿Sabes lo que vino esta chica? Ella entró muy tímida O sea ¿Se dan cuenta? Es una chica tímida Es sí Pero me atrevería a decir Que de mi equipo Es la que más ha crecido Ahora hasta se atrevió A hacer cosas distintas Que lo que hizo en la audición O sea Esta chica Con la timidez de lado Tiene para dar Muchísimo Pero no se ocurrieron ustedes Tiene un vibrato Muy natural En la bosca Ves casi a las partes bajitas Hay un vibrato muy bonito Bien Muy bien Preciosa ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Ya entraste en calor Sí, nerviosa Bueno chicos Nada Vénganse por acá Ahora sí Vamos a desearnos Mucha suerte A los tres Yo les deseo Lo mejor Porque los tres son De verdad Muy talentosos Muy, muy, muy talentosos Yo la verdad Que quisiera Que se queden todos Pero no se puede Ustedes lo saben Y lo sabían Desde el comienzo ¿Ok? Muchas, muchas bendiciones Mucha suerte Los quiero mucho Vénganse Mucha suerte Vaya Que gane el mejor Vamos Chao Es el momento Que Ana Karina Decida por su primer finalista Muy bien Entrenadores Sobre todo Para usted Ana Karina Llegó el momento De clasificar A un finalista Mucha suerte Le damos Bienvenida A nuestros tres cantantes Shania Sebastián Y Nicole Mucha suerte Chicos Vengan por acá Pónganse Pónganse En su posición Un pasito más adelante Para verlos bien Ok Ana Karina No sé si quiere Decirles algo Antes de hacer su clasificación Claro que sí Yo sé que es un momento Difícil para ustedes Pero créanme Que es más difícil Para mí Verlos ahí Llegar a esa etapa Verlos tan grandes Que han crecido Tantos Son unos artistas Que tienen de verdad Muchísimo por crecer Esto recién Como siempre digo Esto recién inicia Para ustedes Y al margen De quien quede Como mi finalista Que les quede claro Que ya son ganadores Han ganado Tanto aprendizaje Experiencia Amistades Que eso también Importa Importa muchísimo Y les va a servir mucho Para su carrera artística Por favor Un aplauso para ellos Bien fuerte Shania Maravillosa Nunca dejes Esa dulzura Esa coquetería Transmites mucho Con tu carita Una voz linda Que tiene mucho Para crecer también Estoy enamorada De tu voz reina De verdad que te felicito Y estoy orgullosa De haber sido tu entrenadora Y de hacerlo Sebastián ¿Qué te puedo decir? Brillas con luz propia Eres maravilloso Transmites mucho Sin hacer tanto ¿No? Porque no es que te desplaces Por todo el escenario Así nomás Pero ya dijiste todo En poco Menos es más ¿No? Como diría alguien Que conozco Y Nicole De verdad que me atrevería A decir que Has sido dentro de mi equipo La persona que más ha crecido En esta competencia Yo te noté Un poco tímida Cuando recién te escogí Y sin embargo Te has ido soltando 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 Y ahora se te atreviste A hacer partes Que no habías hecho En tu audición O me equivoco ¿No? Los tres son maravillosos Gracias Por todo Pero tiene que tomar Una decisión Ana Karina Así que chicos Vamos a darnos El abrazo grupal Vengan por acá Muy bien Suerte compañeritos En posición Ana Karina Le tengo que hacer La pregunta Para usted ¿Quién es Su finalista? Gracias nuevamente Mi finalista Es Qué difícil Por Dios ¿A quién lleva A la gran final Ana Karina? Mi finalista es Sebastián Sebastián Pasa a la gran final ¡Oh! Lo máximo Muy bien Muy bien chicas Lo han hecho súper bien Yania y Nicole Sebas Venga por acá Muchísimas gracias Estás en la gran final Compañero Un fuerte aplauso Felicidades 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 mi amor Sebas Venga por acá ¿Cómo se siente? Muy bien Muy bien La verdad De haber pasado A la semifinal Y aquí La verdad Todos somos ganadores Hayan perdido Hayan ganado Pero Los agradezco A todos La verdad Pero Ya estamos en la final Sebastián Mucha suerte Compañero Vamos a ver Cómo viene En la siguiente etapa Ana Karina Elige a Sebastián Reategui Por su naturalidad Carisma Y frescura Al cantar Muy contento De haber pasado Todas estas etapas Y este Que Ana Karina Me haya elegido Es mucho para mí Mucho 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 La verdad Y al haber llegado A esta etapa Este Me pone muy contento ¿Qué pasó muñeca? La cantaste Hermoso Y te mandaste Con el Y te salió Alucinante He aprendido mucho Y todavía me queda mucho Para aprender Estoy Muy feliz Y quiero agradecer A los coaches A mis amigos A todos Por esta oportunidad Bueno Definitivamente Ha sido duro Porque Ha sido duro Haber elegido A mi finalista Porque Shania Por ejemplo Es una persona Que transmite muchísimo Con esa dulzura Que tiene en su voz ¿No? Siempre le digo Que ha sido Muy coqueta Que el transmitir Es lo más complicado Que un artista tiene Y cuando uno lo tiene También lo tiene innato Y lo transmite Y lo transmite Hasta el final Y eso Ella lo tiene Por el otro lado Nicole Nicole Es una persona Que cuando yo Recién fuiste A su entrenadora La notaba un poco Tímida Como que no se atrevía A dar su 100% Yo creo que poco a poco Ella ha sido una persona Que ha mostrado Mucha disciplina Mucha pasión También por el canto Y ha ido mejorando Ha ido soltándose Y el día de hoy Realmente me impresionó Y me sentí como Entre la espada y la pared Porque definitivamente Uno ya va con una Inclinación Más o menos Por quien te iría ¿No? Pero en este caso Los tres estuvieron Muy muy nivelados Muy parejos El talento de Sebastián Es completamente innato Él podría decir Que ha nacido Para ser artista ¿No? Tiene todos los ingredientes Todos los elementos Para convertirse En un gran artista Tiene voz Tiene presencia Tiene desarrollo Escénico Transmite con su voz Con sus movimientos corporales Con su cara Eso es muy difícil Encontrar en una persona Y yo lo he encontrado En Sebastián Y apuesto mucho por él Y creo que va a tener Una carrera Muy muy larga Y muy exitosa No sé Vivir sin conscondido Never mind I find Someone like you I wish nothing but the best For you too Just call my name Vamos con la decisión Señor Creo que a quien Voy a escoger Es La última semifinal de la noche Es del equipo Calimba Michael Villar Emi Gutiérrez ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? El que diga que no Miente un poquito Porque es normal Es natural Ahora sí Ya sale el equipo El equipo Calimba Y realmente está muy complicado Porque ustedes tres Han demostrado Tener un talento Un talento único Pero como les dije A los demás chicos Ustedes disfruten esto Es un paso más en su carrera Queden o no Va a ser importante En lo que quieran hacer En un futuro Así que Les deseo mucha suerte Eres la primera En subir al escenario Reina ¿Cómo te sientes? Nerviosa Y ansiosa ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar sin ti Muy bien Mucha suerte Gracias a mí Un abrazo Para darle mucha fuerza Y energía Nosotros te vamos a ver Desde aquí Y luego te esperamos Gracias señora Suerte Amy Gutiérrez Desde un principio Señala a la voz Kids Como su gran oportunidad Ella se presentó En las audiciones Para dar inicio A su sueño Amy logró impactar Desde el primer momento A los entrenadores Ellos alabaron su presentación Siendo este el primer paso Para llegar a ser Una gran participante En esta competencia En las batallas Ella tuvo el reto De cantar Titanium Y lo superó Haciéndose notar Como una artista completa Resultando ser La triunfadora De la contienda ¿Qué les parece Si yo abro la boca Y ustedes gritan Va, una, dos, tres En este caso Voy a irme por Amy Por su control de control Muy bien Amy gana la batalla Se prepara En esta semifinal En el equipo Calimba Nos canta Esta noche Sin ti Amy Gutiérrez Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Más tus ojos serán trozos de dolor Lo quise abrir Solo al final Te dije adiós Solo adiós ¡Vamos! ¡Vamos! No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé ni quién soy No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No sé Ni quién soy No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé Ni quién soy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Sería mezquino darle una crítica? ¡Tremendo! ¡No hay nada que decir! ¡Nada! ¡O sea, nada! ¡Fue maravillosa! ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Reina, lo hiciste precioso! Gracias, Alvendra Al principio sí, debo confesar que te vi un poquito nerviosa Sí, estaba muy nerviosa Pero en el momento te relajaste Empezaste a actuar con confianza Y eso está muy bueno Gracias, Alvendra Porque te soltaste Muy bien, lo has hecho Te felicito, preciosa Gracias, Alvendra Muy bien Te toca, Reina ¿Ya? Vamos, tranquila Lo que tienen a su favor Es que tienen muchos talentos, chicos Todos los tres Va a estar muy complicado Un abrazo de grupo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos tenemos que ir al escenario! ¡Vamos! ¡Vamos! Suerte, Reina Vamos Te esperamos aquí Chao Dayana Pau Cardino Dayana Pau Cardino Motivada por su madre para cumplir sus sueños Ella desde las audiciones se trazó un gran objetivo Sorprender a los entrenadores Y con un estilo peculiar es escogida por Kalimba Desde los ensayos se notó una batalla muy reñida para Dayana Te amo Por siempre Tú Solo tú En la canción, porque el tema lo requiere, hice una nota, digamos, alta para mi registro Y me emocionó mucho que los dos se hayan emocionado demasiado Y que les haya gustado lo que he hecho, porque quizás es un augurio que yo pueda ganar la otra En las batallas sorprende, haciendo emocionar a los entrenadores Y sigue su sueño de ser la mejor voz del Perú Hubo una de las tres, que me dio un poquito más que en el ensayo, que hoy Decidió ir más allá de lo que ya había mostrado, las tres mostraron grandeza Fueron increíbles Pero hubo una que dijo, hoy no solo voy a ser increíble, voy a ser Hiper increíble, fantástica Y ella es... Dayana Pau Card Dayana Pau Card Dayana en las semifinales quiere ser una nueva sorpresa para llegar a la final En busca de su pase a la gran final, esta noche nos canta Someone Like You Queda con ustedes, Dayana Pau Card 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 Musha Núっぱ Dayana Pau Card Ay.. May duные Settle down that you found a girl and you're married now I heard that your dreams came true Cause she gave you things I didn't give to you I hate to turn out the blue and I'm bad But I couldn't stay away, I couldn't find I hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I'll find I'll remember you then Sometimes it's less in love, but sometimes it hurts this day Sometimes it's less in love, but sometimes it hurts this day It hurts this day Claro Del inglés Si brinca mucho y te distrae mucho de ponerle atención a la voz O sea y salto, cantar en inglés es complicado Sí Y eso fue lo único que me Me tocaba por momentos Si, si lo que se canta tiene que ser Muy bien Precioso A ver si tenemos razón Al principio estabas muy tensa Y como a mitad de canción Botaste la voz Te sentiste mucho más confiada y más relajada Es verdad, mira Y de verdad lo hiciste muy bien Con un estilo propio Y eso es lo importante Chicas, el abrazo a Michael Que ahora tiene que entrar al escenario Subir ahí Y cantar como solo él sabe hacerlo Te deseo lo mejor, mi amor Mucha suerte Te esperamos por aquí Vaya, a cantar A disfrutarlo Chau Vamos con la decisión, señor Creo que a quien voy a escoger es Michael Villar vino para dedicarle su presentación a un ser muy querido En las audiciones Él deja con la boca abierta a los tres entrenadores Y aunque ellos hicieron lo imposible por tenerlo Kalimba cantó Y lo convenció para ser parte de su equipo En las batallas Él canta Treasure de Bruno Mars Demostrando completamente su dominio en el escenario Y siendo el ganador de la contienda Come on, girl You are my treasure You are my treasure Yeah, you, 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 treasure Tell me what you are Only you're my golden star Creo que ya estoy listo, creo. Solamente, es que de verdad aquí es muy difícil, son puros dieces y no hay una calificación más alta, hay nada más un detalle que puede a nosotros como entrenadores tal vez guiarnos un poco. Creo que lo que a mí me guió fue precisamente que había una persona que parecía que era su show con dos acompañantes y ese era Michael. Muy bien, Michael es el ganador de esta batalla. Pasa la siguiente etapa, triunfador de Sol. Michael ahora viene a esta semifinal a demostrar que puede sorprender nuevamente. Escogió un gran tema para esta semifinal, canta esta noche al líder el señor Michael Villar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I'll be there I'll be there Whenever you need me Oh, I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there Catedra, suerte Felicitaciones Felicitaciones caballero Dejamos por acá un poquito más a la derecha Un pasito adelante todos Ahí estamos Vamos a escuchar el comentario de su mentor De Calimba Les agradezco mucho lo difícil que han hecho tomar esta decisión, les agradezco porque como bien lo dijo Cristian, los tres subieron al escenario a dar una cátedra de canto, cantaron fantástico, interpretaron, sintieron las canciones, tienen mucho talento en esa garganta, muchísimo talento en las cuerdas, les pido con el corazón que sigan educándolo, que sigan pisando escenarios si esto es lo que aman y que crezcan y crezcan y crezcan. Y ahora que ya pisaron el escenario y que ya nos cautivaron, aléjense de los cantantes originales, de las canciones que interpretaron ahora, empiecen a crear su propia identidad, porque la tienen y su voz es preciosa. Felicidades. Muy bien, un gran consejo. San Pequeños todavía empiecen a buscar su identidad, algo que los defina. Mucha suerte, Calimba tendrá unos segundos. Mientras nos damos el abrazo de confraternidad y de buena suerte. Suerte, compañeritos. Llegó el momento, Calimba, le tengo que hacer la pregunta para usted. ¿Quién clasifica a la gran final? Como dije, fue muy difícil, en serio, cantan fantástico. Voy a basar mi decisión, yo creo, en un pequeño detalle, que es quien creo que puede ser más versátil, solamente. ¿Quién clasifica a la gran final? ¿Quién clasifica a la gran final? Para mí. Amy, Ayana, Michael. Solo una de esas tres voces pasa a la gran final. ¿Quién clasifica a la gran final? ¿Quién clasifica? Por fin. Tienes que tomar una decisión, Calimba. Ya habló con los otros entrenadores Vamos con la decisión señor Creo que a quien voy a escoger Es a Amy Gutiérrez Amy pasó a la gran final Muy bien, muy bien cantan los dos De verdad, me costó mucho decidir Tienen voces privilegiadas, increíbles Tienen voces fantásticas Muchas felicidades a los dos Síganlas usando, sigan pisando escenarios Gracias por ponerte esto, está increíble Que Dios los bendiga mucho, los quiero Lo que siempre mi mamá me dijo Esto recién está comenzando, nunca se rindan Y todo con sacrificio se puede Así que sigan adelante chicos, los quiero mucho Muy bien, muy bien Muy bien, le damos un gran aplauso por favor a esos tremendos cantantes Pequeñitos, pero con enormes voces Mi reina, estamos en la gran final Abraza a su entrenador Calimba luego de una complicada decisión Elige a Amy Gutiérrez Quien sigue en competencia rumbo a la gran final No puedo creer, gracias a todos, gracias Calimba Esos son mis papás A toda la gente que siempre me quiere Mis amigos, mi abuelito Que siempre antes de irme me dice suerte Amy, gracias, gracias de verdad Te queremos mucho, mi amor Creo que fue algo muy bonito Fue una experiencia muy bonita Y creo que hemos dado todo lo mejor Cada uno de su estilo, así que gracias Y aquí estás conmigo, estás con papá Ya Me haces bien, mi hijo Yo estoy bien orgulloso de ti Ya se escogieron a los primeros finalistas Valeria Zapata, Sebastián Reategui y Amy Gutiérrez Mañana, más difíciles decisiones Lamentables despedidas Cada vez más cerca de conocer Quien será la joven voz del Perú No se pierdan los últimos finalistas De esta gran competencia ¡Esta es la luz!